Bueno, nos vamos a asomar ahora a ver qué está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país ancho que tiene tres usos horarios diferentes, con lo cual no todas las elecciones cierran a la misma hora. Diego Borbolla, periodista mexicano, está en Washington en estos momentos en línea. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches para nosotros, buenas tardes para ustedes. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, son acá ya casi las 7 de la noche, 6 con 34 de la tarde, para ser precisos, en Washington, D.C. Y es un placer saludarles con información de último momento, porque se acaba de dar a conocer que ya comienzan a cerrar las primeras urnas. Es el caso de estados como Indiana y Kentucky, quienes, según las primeras encuestas estas que ustedes saben, emiten televisoras estadounidenses, medios de comunicación en este país, están dando la ventaja a Donald Trump, pero también, ¿por qué? Porque son estados meramente republicanos. Hay que estar muy atentos de lo que se perfile en las próximas horas de los siete estados llamados péndulo o bisagra. Esos sí pueden cambiar la postura electoral de lo que hemos estado acostumbrados a ver en elecciones anteriores. Van del lado demócrata al lado republicano. En particular, de estos estados, acuérdense que Pensilvania tiene una particularidad que aporta 19 votos al colegio electoral. Y generalmente, es el que define a quién es el presidente, o en este caso, la próxima presidenta de Estados Unidos. Estoy analizando en estos momentos algunos números. Podemos observar, por ejemplo, en Kentucky, que aporta ocho de los votos que necesita el colegio electoral. Ahí, bueno, igual el sesenta y seis punto ocho por ciento a Donald Trump y a Cámara Harris el treinta y dos punto uno por ciento. Les digo, esto no es decisivo porque hay que esperar a los próximos días a que se emitan de manera oficial los resultados. Esto tiene un proceso largo, que es el conteo, están los votos también que han llegado a través del correo postal. Y eso va a llevar un tiempo en el conteo. Quería preguntarte por los resultados previos que vos ten, los que acabas de comentar. ¿Se puede percibir, si bien son estados republicanos, por las diferencias que se tienen, ¿se puede percibir algo? ¿Alguna sensación de que están mejor unos que otros? Pues es muy preliminar para determinarlo. La verdad es que son dos de los cincuenta. Hay que ver cómo se van cerrando los demás. Estamos a unos minutos de que empiecen a determinarse los cierres de las próximas. Sin embargo, la opinión es muy dividida, es generalizada. Déjenme decirles que a lo largo de la jornada hemos platicado también, por ejemplo, con electores latinos. Y hay unos que apoyan, probablemente, a Trump y hay otros que acaban a la Harris. ¿Por qué? Porque en los dos en sus discursos de campaña han ofrecido propuestas que interesan a este amplio sector de la población, que es de treinta y cuatro punto cinco millones de electores latinos que pueden ir a las urnas de manera legal a votar. Treinta y cuatro punto cinco de los doscientos cuarenta y cuatro millones en total. Sí es un porcentaje importante, pero bueno, hay otros sectores también como los ciudadanos estadounidenses que llevan aquí años, los que aquí nacieron, que son de estas tierras y que también pues determinan un rumbo crucial. Por ejemplo, también Kamala Harris se dirigió hacia la comunidad árabe estadounidense para atraer ese público electoral. Les digo que de llegar a la presidencia haría todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para detener la guerra que está en casa. Entonces, hay muchas vertientes, todo puede cambiar en las próximas horas, así es de sorpresiva una jornada electoral en Estados Unidos. Bueno, y lo otro que ha sido reportado acá, no sé qué datos nos puedes agregar, es que en las últimas horas Donald Trump también volvió a alertar sobre posibilidad de lo que él llama fraude en su contra. Sí, sí, efectivamente ha dado esas declaraciones, obviamente en su contraparte, del lado demócrata, dicen que no será así, que todo va a transcurrir en orden y en calma. Llama la atención también una declaración ahora que tocan el tema de Donald Trump. Él, al salir de votar esta mañana, dijo que si son justas las elecciones, sí las va a reconocer, el que será él primero en reconocerlas. Sin embargo, deja la ventana abierta también a posibles fraudes. Está bien. Diego, te agradecemos mucho la gentileza, te mandamos un abrazo muy grande, que andes muy bien. Igualmente, estamos pendientes desde la capital estadounidense. Por favor, Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, ha hablado con nosotros. Yo estaba viendo los resultados que mencionaba, en Indiana, 57 a 43 va ganando Donald Trump, pero como lo dijo Diego ya, no significa nada, es un estado republicano. Yo lo que quería saber, si se esperaba un 57 a 43, ponele, o se esperaba otro tipo de resultado, más abultado, para ir orejeando un poco los estados parejos. Siete estados péndulos, ¿no? Pensilvania y con Iowa, que siempre fue históricamente republicano y los sondeos daban tres puntos a favor de Kamala Harris. Te cuento un dato, ¿sabes cuánto hace que Estados Unidos vota un día martes? No sé, desde que yo tengo uso de razón. Son 179 años, en 1845. Con lo cual, ya con Jorge teníamos uso de razón. Tenía razón Jorge, en este caso, porque ya los dos teníamos razón y creo que vos también. Pero claro, el tema es, ¿por qué un martes? No diga nada, González. ¿Por qué un martes? Porque América Latina vota un día domingo. Bueno, en Estados Unidos no se votaba, en 1845, un día domingo, porque era el Día de Acción de Gracias, se iba en toda la iglesia. Entonces, tampoco se podía votar un lunes por las distancias. En esa época había carruajes. Entonces dijeron, bueno, para llegar a los centros de votación, eligieron un martes. Y de ahí no se movieron. Y quedó como tradición. Y no se movieron. En Kentucky, 65 a 35 hasta ahora, a favor de Donald Trump. Son los dos estados, Kentucky e Indiana, que ya tienen algunos resultados que pueden irse conociendo. Son dos estados, insistimos, republicanos, que nadie dudaba que iban a ganar los republicanos ahí.